Aquí hay una, vamos a hacer el caminito aquí y miramos aquí. Vamos a ver al grupo de allá porque van a ser, vale. Entonces entremos aquí, dibujamos la que se ve al fondo, entonces... Es que aquí es mágico. Exactamente, muy bien. Entonces vamos a lograr llegar aquí al fondo y miramos, posiblemente esta que se ve aquí blanquita va a ser aquella. La que se ve al fondo. Luego vamos a ver si tiene algún caminito aquí. Si lo dibujamos, si tiene una casa de este lado, a dibujar. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver.